En Pacific Power, nos comprometemos a suministrar electricidad confiable y asequible a nuestras comunidades, pero hacerlo de una forma segura es nuestra prioridad principal. Sin embargo, a veces ocurre lo inesperado, y una tormenta, un accidente u otras circunstancias pueden provocar la caída de una línea eléctrica. En situaciones como esta, es importante recordar esta sencilla frase. Deténgase, quédese, llame. No se puede saber si una línea eléctrica está bajo tensión con solo mirarla. Por eso el primer paso es deténgase, no se acerque y nunca la toque. Dado que el suelo alrededor de una línea eléctrica caída también puede estar electrificado, quédese una distancia mínima de 35 pies, el tamaño de un autobús, para evitar cualquier peligro. Y si está en un vehículo que entra en contacto con un cable caído, lo más seguro es quedarse dentro del vehículo. Y por último, tanto si va en coche como si no, es importante que llame al 911 e informe lo que ve. Después, espere a que llegue ayuda. Así que recuerde, si alguna vez ve una línea eléctrica caída, deténgase, quédese, llame. Para más información y consejos de seguridad, visite pacificpower.net-seguridad.